Hola, un placer volver a encontrarnos en Zona de Arte, un espacio de Cuba de BateTV para hablar de cultura. Hoy me acompaña Ricardo Oropesa, una cátedra en cuanto al estudio de la música cubana. Gracias por aceptar esta invitación y estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por que divulgan todo lo mejor de la música cubana. Gracias Ricardo. Él nos viene a hablar de su último libro, se llama Soles en mi Habana, que fue escrito con motivo al 500 aniversario de nuestra ciudad. Ricardo, cuéntame cómo surge la idea de hacer este libro, sobre qué versa las temáticas principales. El libro surge de la idea de reunir en un libro varios artículos atemporal, porque yo escribo temporal para que en el futuro quien lo pueda leer no se ubique específicamente en un momento determinado. O sea, no envejezca, sino se mantenga vigente el artículo, aunque estamos tratando artistas, orquestas, entrevistas y notas discográficas que yo he realizado en un periodo comprendido entre 2005 al 2017. Y bueno, ya estos artículos generalmente no están, si los buscas en Google o en la web, muchas webs han desaparecido o otras. O sea, en general no aparecen ya disponibles en las redes. O sea, sería como una memoria histórica de esto que usted publicó. Entonces, como ya eso había sido publicado, yo me di a la tarea de unificar varios de esos artículos, porque estamos hablando de más de un centenar de artículos y no es posible, tendría que ser tres tomos, cuatro tomos. Pero bueno, esta primera compilación recoge agrupaciones, entrevistas que le he hecho a personas que ya han fallecido, músicos de la capital de todos los cubanos. Sí, eso es importante, se marca solo en la capital. Sí, aunque algunos artistas han nacido en otra provincia, pero han hecho su vida en la capital. Y por eso yo le titulé Sones en mi Habana, porque, por ejemplo, está la Orquesta América. Fui productor de la Orquesta América en su viaje por los 50 años de la celebración del Chachachá a Europa y México. Y ahí recogí un escrito sobre eso. Aparece un artículo sobre Richard Egüe cuando fallece. Aparece entrevista a personas, músicos menos conocidos. Porque yo trato siempre de escribir sobre los menos favorecidos, los más olvidados, para que no se pierda esa memoria que es tan rica como los más famosos. Ajá, que por olvidados no significa que sean... Exactamente, porque son a veces músicos humildes, como Bebo Bacallao, el único botijista que tenía Cuba hasta hace poco. Y que tocaba la botija y su senteto típico de Sones. Es una agrupación patrimonio de la cultura y, sin embargo, poco favorecida por los medios, por la televisión. O sea, y yo eso no quería que se perdiera. Y bueno, desde mi trabajo como productor artístico y representante de varias agrupaciones, fui compilando todo eso y publiqué artículos. Claro, estos artículos que están reunidos aquí fueron mejorados y fueron un poco ampliados. Porque a veces cuando tú escribes para una web, no puedes hacer un artículo de 15 páginas. Claro, tienes determinadas líneas. Entonces, esta compilación, Sones de Mi Habana, la idea surge porque el musicólogo José Reyes, Fortun Pepe Reyes, una gloria de la musicología en Cuba, un día conversando con él, me dice, pero, Ropeza, las compilaciones de esos escritos que tú has hecho, es importante también que se han llevado un libro. Entonces, como detectamos durante la pandemia que eso ya no estaba disponible, entonces lo recuperé e hice esta compilación. Ahora salió una primera, pero, o sea, próximamente saldrán otras. Bueno, inicialmente yo hice tres compilaciones con Cuba Literaria y gracias a la gestión del profesor Fernando Rodríguez Sosa, porque tengo el orgullo de que esta compilación lleva un prólogo, él le llamó Pórtico, pero yo le digo prólogo o introducción al libro que la hizo Fernando Rodríguez Sosa. Y entonces lo presentamos con Cuba Literaria, que es la editorial digital de nuestro país, pero por suerte el día que lo presentamos en el Museo Nacional de la Música, con personalidades de la cultura, etc., el museo que tiene su editorial se interesó, por entonces, en el futuro, imprimir, llevarlo a papel, este libro. Sí, que aunque el mundo apunta al formato digital, muchos son los que prefieren el formato físico para leer. Sí, yo soy una persona mayor de 68 años, a veces me resisto a que mis libros vayan a ser digitales, por muchos motivos, no por antiguos, sino porque... El olor, el olor al libro físico. Exactamente, las personas, por ejemplo, ahora mismo, muchas personas bajan el libro, porque Cuba Literaria, o sea, cubaliteraria.cu, usted entra, busca Zones de Mi Habana y lo puede descargar gratuitamente de cualquier parte del mundo. O sea, que es una editorial, está patrocinada por el gobierno revolucionario, y por lo tanto, nos podemos dar el lujo, tanto el autor como el editorial, de hacerlo de manera gratis. Pero bueno, sí, las personas me llaman, me comunican por Facebook, por distintas vías, y me dicen, sí, pero es que, ¿cuándo lo van a sacar impreso? Porque a nosotros nos gusta tenerlo en la mano, sobre todo los coleccionistas. Tú sabes que en el mundo hay miles y miles de coleccionistas. Sí, sucede como la música digital, la música física, que muchos aún prefieren el pilino, incluso, que es un formato mucho más antiguo. No, pero el vinilo ahora resurgió. Yo hablo de eso también en el libro, algo de eso. El vinilo ahora es el que está de moda. Ya los CD, han sido prácticamente, ya no se vende CD, porque como están digitales, usted los puede bajar de muchos lugares, pero ahí es donde yo me resisto. ¿Por qué? Porque como el dominio este digital, generalmente la tienen, como decir, grandes consorcios, grandes grupos como Amazon, iTunes, etc. Yo leía hace poco una entrevista de un músico famosísimo norteamericano que se quejaba que tenía no sé cuántas vistas, o sea, vistas sus videos y audiciones su música, y que le habían pagado 79 dólares en un año y tenía billones. O sea, que esto es, esto de la digitalización. Es un escenario bastante complejo. Es complejo. Y se mueve por muchos kilos complicados. Y sobre todo, todos estos grandes transnacionales lo que hacen es acaparar el dinero, solo porque te están visibilizando un poco. Y entonces, por eso que me decidí, me convencieron, es importante también, le dije, bueno, para que no piensen que yo soy anticuado, vamos a hacerlo. Ya se está pensando, otros libros míos que están publicados con ediciones cubanas y otras editoriales, también están en versiones e-book. Pero bueno. Esto va a literar igual. Exactamente. Están en versión, por ejemplo, La Habana tiene su son, Miguelito Valdé, La Voz del Tambor, Las Oscuras, Reyín de Chano Pozo, ya están en e-book. Pero bueno, como yo no vivo de escribir, yo lo hago por hobby, por mantener mis neuronas activas. Entonces, no importa que gane mucho o poco. Eso no... Entonces, eso no es en mi Habana, sería un compendio de entrevistas, crónicas de viajes. Sí. Quiero destacar que del libro que yo entregué a la edición que hizo Daina Rodríguez, la editora, una joven editora fantástica. Ella hizo verdaderamente una edición. Los agrupó mejor, los ordenó y, bueno, pulió todo el texto como tal. Y, precisamente, hay artículos como tal, reseñas discográficas. Hay una parte que es entrevistas y otro aparte que es, como decir, notas biográficas de algunos de estos personajes menos conocidos, pero que han tenido un papel importante en la música tradicional cubana. Antes de comenzar la entrevista, me comentaba un poco de parte de su trayectoria. ¿En qué momento es que decide escribir? O sea, esa necesidad de plasmar en un papel todo lo que estaba viendo en su entorno. Bueno, yo soy graduado de profesor, o sea, fui integrante del tercer contingente de destacamento pedagógico cuando era el curso de Ovenet. Me gradué de profesor en educación laboral y después de licenciado en educación y doctor en ciencias pedagógicas. Por lo tanto, escribir es obligado para un maestro y más cuando se tiene vocación de ser maestro. Entonces, yo siempre escribí ponencias, pero algunos libros míos fueron publicados por la editorial Pueblo de Educación. Un libro que Fidel seleccionó entre los diez para la batalla e ideas que se tituló, o sea, se titula por el Pueblo de Educación enseñando a medir un enfoque didáctico en la técnica. Imagínate, 250.000 ejemplares han ido a parar a muchos países donde se ha llevado la luz de la enseñanza por Cuba. Y bueno, escribí, pero la música. Decidí empezar a escribir la música cuando salgo de la universidad pedagógica a aplicar mi teoría del desarrollo del talento creador en los músicos. Y fui a parar a la Orquesta América inicialmente y después pasé al Centeto Nacional y paralelamente con las dos agrupaciones y el conjunto típico de sonar, o sea, para la música tradicional. Y ahí empecé a conocer músicos humildes, pero que es una historia muy rica. Y empecé a hablar con ellos y empecé entonces a escribir notas discográficas. Lo primero que me pidieron fue la Real Ring Récord de Suiza. Me pidió que hiciera unas notas para un disco de Julito Padrón, estos grandes jazzistas de hoy. Y yo lo hice con tremendo placer. Llevé a la Orquesta América a celebrar a Suiza los 50 años del Chachachá y a México. Y ahí empecé en este mundo y me llamó, y se lo decía yo a algunos colegas que hoy me estiman, que son grandes, como un psicólogo, personalidad de la cultura, decía, es que cuando el pensamiento científico, si tú lo llevas siempre y lo aplicas no solamente al arte, al deporte, lo llevas a la vida, empiezas a sentir curiosidad por cosas que tú te das cuenta que no están bien contadas. Y eso fue lo que me pasó con el Chachachá. Al trabajar con la Orquesta América, inicialmente conozco a Ninón Mondeja, el viejito que había fundado la Orquesta América, ya muy mayor, y empiezo a corroborar cosas que la historia no encajaba. Unos dicen que Enrique Jorrin es el creador del Chachachá, otros que Ninón Mondeja. Y entonces había una historia ahí que para mí me llamó la atención. Comenzó a desentrañar. Y cuando empiezo a desentrañar, bueno, dio a la luz, en el 2021, mi libro Yo soy el Chachachá, Orquesta América de Ninón Mondeja, que esclarece y documenta y fundamenta psicológicamente, filosóficamente, musicológicamente, quién es el creador del Chachachá, el verdadero creador del Chachachá, porque fue una guerra antes del triunfo de la Revolución. Sí, históricamente se dice que fue. Y ese fue el bichito que me llevó a empezar a escribir. Y cuando yo hice mi primer libro que fue publicado, La Habana tiene su son, que es la historia del certeto nacional. Los 95 años del certeto. Yo llegué para promover el certeto nacional. Y yo, bueno, díganme acá la historia. ¿Cómo puedo yo? ¿Qué voy a hablar de...? Porque tenía nociones de Ignacio Piñeiro, pero no sabía toda la historia. Me dijo, oye, no, aquí de Ignacio Piñeiro hay muchas revistas, artículos, pero aquí nadie ha escrito un libro. Ah, ¿nadie ha escrito un libro? Lo voy a hacer yo. Y empecé. Y ahí fue el inicio, como te digo, de estos tres momentos que me empezó a entusiasmar. Y durante los 23 años que estuve con el certeto nacional, desde el 2002 hasta el 2021, moviendo por el mundo, imagínate tú, yo soy responsable de haber participado con el certeto nacional en 23 años, de 46 países, más de 800 conciertos, en los escenarios más exigentes del mundo, desde el Cannes Hall de Nueva York hasta París. O sea, y siempre las personas me fueron hablando y dondequiera que yo iba y alguien me hablaba de música cubana, de alguien que conocía, de una historia, yo enseguida la grababa con mi teléfono y todas esas historias las tengo todavía muchas sin procesar y otras que me han servido para escribir estos libros que te estoy comentando. En resumen, a mí me es placer hacer eso, porque yo no trabajo como escritor, ni vivo de ser escritor, pero yo creo que es importante hacer este esfuerzo en mis horas extras, en mi tiempo libre, de poder dejar constancia para el futuro de estas agrupaciones que nadie le ha hecho un libro, de artistas que nadie lo ha tocado todavía, porque yo entiendo que muchas personas quieren escribir sobre lo que más se vende, pero a mí no me interesa eso, yo lo hago por placer y porque es mi manera de hacer justicia que quede estos libros de estas personas que, siendo tan importante como Chano Pozo, como Ignacio Piñeiro, etc., Miguelito Vardé, eso se quede... Ya te deja la música cubana. Eso, como digo yo, el triángulo de la música cubana, el triángulo de la Bermuda, de la música cubana, por donde ha pasado toda la música, es Ignacio Piñeiro, Miguelito Vardé, Chano Pozo, Arsenio Rodríguez, por ahí tiene que pasar todo el mundo. Y, bueno, si lees el prólogo del libro La Habana tiene su son del 2012, que fue mi primer libro, que lo hizo Elio Robbio, el desaparecido Elio Robbio, vas a ver que Elio Robbio dice que el maestro, la música cubana fue antes de Piñeiro una cosa y después de Piñeiro fue otra. Todo lo que se está viviendo hoy, de salsa, de timba, de reggaetón, todo esto, la fusión, la famosa fusión, todo eso, el papá de todo eso fue Ignacio Piñeiro, que lo hizo con la rumba y el son, con la guajira y el son, y transformó los coros de clave, aquellos antiguos orfiones que salían por las calles de La Habana cantando y compitiendo entre ellos, los transformó en coros, copias de lo que hacían los orfiones españoles, lo convirtió en coros de rumba. Y ahí mudó la historia hasta nuestros días. Bueno, siempre es bueno conocer la historia, gracias por aceptar la invitación, estar acá con nosotros. Recuerden que pueden encontrar el libro en la web de cubaliteraria, cubaliteraria.segú. Ahí está disponible. Ahí está disponible. Pueden descargarlo gratuitamente y leerlo. Les reitero los agradecimientos. No, gracias. Y bueno, Cuba no es la isla de la música. Cuba es la potencia más grande que hay de la música. Más de 100 ritmos y géneros musicales. Entonces, al que no le guste, que le eche salsita. Así mismo. A ustedes, como siempre les digo, nos vemos la próxima semana, aquí en Zona de África. ¡Gracias!